Cero para Sporting Cristal, cero para Sao Pablo de Brasil, controlando Cristal por intermedio de Roberto Palacios. Ahora Julio Rivera, acercándose al equipo del RIVA, que atención al envío de Julio Rivera, Jorge Soto estaba en el área. Defiende, sin embargo, Sao Pablo de Brasil, otra vez Heral. Va Julio Rivera, atacando Cristal. Flavio Maestric, pretende controlar, lucha Flavio. Lleva la pelota el número 9 de Sporting Cristal, marcado por Denilson, lateral. El ataque rimense, atención al peligro, llega Germán Pinillos con violentísimo remate. Jorge Soto ahora pretende con este latigazo, asustar el arco brasileño. Pinillos, Jorge Soto, llevando peligro a territorio del Sao Pablo de Brasil. No solamente no quiere el portero Rogerio, tampoco quiere la suerte. Vamos a ver la repetición de esa jugada. Un zapatazo que saca Germán Pinillos al horizontal. Pudo ser el primero para Sporting Cristal. Le quedan pocos minutos, 10 minutos apenas al equipo de Juan Carlos Oblitas para conseguir lo que sería una hazaña. Difícil realmente, pero dos goles se pueden conseguir en 10 minutos. Los tres que necesitaba para pasar directamente los vemos un poco complicados. Allá está nuevamente la repetición, totalmente vencido Rogerio cuando esa pelota se estrellaba en el horizontal. Controlando Sao Pablo de Brasil ahora por intermedio de Toninho. Busca la participación de Denilson. Se acerca Sao Pablo de Denilson para llevar miedo. Atención a Orlando Prado a la mano. Atención amigos, el peligro cargando. Caté tiene que salir, sin embargo, acertada. Salida del portero Julio César Valerio de Sporting Cristal para controlar. Otra vez, sin embargo, Cristal por intermedio de Roberto Palacio. Ahí tienen ustedes la repetición interesante salida del Meta Valerio. Flavio Maestri. Norberto Solano buscando presionar Cristal. Pedro Garay para poner la pelota en la zona de fuego. Intenta Cristal por intermedio de Pedro Garay. Roberto Palacio Salaria no puede, sin embargo, el conjunto rimense desequilibrar. Bien parada la escuadra del Sao Pablo de Brasil. Ahora Germán Pinillos. Conduce Pinillos para Cristal. 16 en la camiseta. Puede animarse por el remate de larga distancia. Norberto Solano para Cristal. Pinillos espera servicio. La carga de Julio Rivera. Atención a Julio Rivera. Puede resolver Julio Rivera. Y el peligro que llega al arco brasileño. Nuevamente el Meta. Rogero buscando salvar su portería cuando Julio Rivera había incursionado con ganas de gol. Está atento también el portero Rogerio salvando su arco de caídas inminentes. Gran figura del partido Rogerio. Va a cobrar Cristal por intermedio de Roberto El Chorrillano Palacios. Camiseta número 8. Roberto Palacios es el encargado para buscar el gol. Cristal toca la puerta de Sao Pablo de Brasil. Va a dar la orden el árbitro Sebato Niño. Ingresa Danilo. Es América Televisión con la Conmebol para toda la República. Va a cobrarse el tiro de esquina para Cristal Roberto El Chorrillano Palacios. Cristal quiere el gol. Atención a la carga Flavio. El peligro sin embargo no se consuma. No hay problemas en la portería brasileña. 34 minutos, periodo complementario. Norberto Solano busca la participación de Germán Pinillos. El envío de Pinillos. Atención al peligro. No puede Cristal sin embargo resolver. Jorge Soto con este remate violentísimo el peligro. Ahora Rivera pretende resolver. Qué buen remate. Estupendo remate de Jorge Soto que asusta la portería de Rogerio. Controla sin embargo Sao Pablo. Cuidado con el contragolpe. Salió bien el brasileño. Presiona Sao Pablo de Brasil. Dominando la pelota Pereira. Va Pereira. Cuidado con el envío de Pereira. Pretende sin embargo asustar de esta manera el arco de Julio Valerio. Ahí está la repetición de ese remate de Jorge Soto. Segundo horizontal. Esos dos tiros al palo hubieran podido ser los dos que necesitaba Cristal para forzar los penales. Ataca Germán Pinillos. Ahora para Cristal. Va el cuadro bajo Pontino. Pedro Garay. Con remate de larga distancia. Jorge Soto puso el aprietos. Ahora está Soto también con la pelota. Pedro Garay para Cristal. Va Julio Rivera. Ataca Cristal. Puede ser el gol de la victoria. Defiende sin embargo Sao Pablo. Lucha Rivera. Saque lateral. Le corresponde al representativo peruano. El balón ahora para Pedro Garay. Controlando la pelota el paraguayo. Va Pedro Garay. El servicio para Orlando Prado. Se acerca Orlando Prado. Carga Cristal. Flavio. ¿Para dónde? ¿Hacia dónde? Salida libre que le corresponde a Sao Pablo de Brasil. América Televisión. Señal espectacular para toda la República. Ahí está la repetición de ese remate de Flavio Maestro. Intentaba en la media vuelta el instinto del goleador. Pero lamentablemente no era una situación muy cómoda como para sacarla de esa manera. Cuarenta y seis minutos de la etapa complementaria. Cero para Sao Pablo de Brasil. Cero para Cristal. Pedro Garay. Germán Pinillos. Amigos de América Televisión. Señal espectacular para toda la República. Final del compromiso.